En este video vamos a aprender cómo utilizar un contenedor de PHP y Apache desde Docker Este es un ejemplo práctico para aquellas personas que están empezando con Docker pero aún no saben cómo integrarlo con algún lenguaje como lo es PHP En este video voy a enseñar los comandos básicos y también vamos a tratar de entender cómo funcionan para luego tratar de desarrollar una aplicación basada en un contenedor Entonces este es un video sencillo para aquellas personas que están empezando con Docker y PHP Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva En mi caso voy a crear una carpeta que va a contener un hello world simplemente y voy a llamar docker-php Ok, pueden llamarlo de cualquier otra manera Vamos a abrir esta carpeta con nuestro editor de código En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code Y vamos a arrastrar la carpeta dentro del editor Ok, una vez tenemos nuestro proyecto en el editor de código vamos a crear un simple hello world Vamos a crear un index php Dentro de este index php una típica, un típico Un típico etiqueta de PHP con un texto que diga echo hello world Vamos a escribir bien hello world con docker Ok, entonces con esto tenemos un hello world de PHP El asunto es que yo no tengo PHP instalado en este computador Entonces lo que voy a hacer es utilizar docker para traer un intérprete de PHP junto con Apache Y que al final pueda ejecutar esta aplicación De hecho ese es el propósito de docker El hacer portable o hacer portátil esta aplicación Y para que sea portátil necesita el intérprete y el servidor de Apache Entonces vamos a instalarlos Para hacer eso nosotros podemos visitar la página llamada hub O podemos buscar simplemente docker php Y como es uno de los sitios más visitados nos va a enviar a hub.docker.com.php Aquí nosotros vamos a encontrar por ejemplo una especie de referencia o documentación La parte importante es esta de aquí arriba Donde nos muestra como podemos obtener la imagen o el instalador Si no saben nada de docker les recomiendo que vayan a la introducción práctica de docker Allí les explico muy bien que es una imagen, un contenedor Para que al menos tengan una idea Pero básicamente una imagen es tan solo el instalador de PHP Ahora también necesitamos configurarlo Es por eso que aquí nos dice como utilizar esta imagen Y aquí nos dice ok, puedes colocar desde PHP el número de versión Puedes copiar el contenido dentro de este directorio Dentro del contenedor Puedes establecer un directorio de trabajo Y finalmente ejecutar el script de PHP O en todo caso si quieres tener un servidor web Con Apache ya configurado Pues nos interesaría este de aquí PHP, la versión de PHP-APACH Entonces esta imagen ya contiene Apache O ya está funcionando conjuntamente con la imagen de docker llamada HTTP Entonces simplemente nosotros escribimos estas dos líneas Es decir la versión de la imagen Y copiamos el contenido Y con eso ya tendríamos nuestro servidor Entonces este de aquí viene bien para nuestro caso En cuanto a la versión de Apache Vamos a subir un poco la documentación Y aquí hay una sección llamada Tags soportados, etiquetas soportadas Que básicamente estas son las versiones O las distintas versiones que podemos obtener de PHP Si ustedes han visto el curso básico de docker Allí les comenté que existen etiquetas O básicamente versiones de las imágenes Nosotros podemos tener múltiples versiones Y aquí están esas versiones Por ejemplo tenemos PHP en su versión 7.4.6 7.3.18 Y como pueden ver a partir de cada una de esas versiones También hay variaciones Por ejemplo tenemos 7.4.6 FMP O al final también podemos tener integración con Alpine Que es un sistema ligero O con Apache 7.4-Apache De hecho este de aquí nos vendría bastante bien El 7.4-Apache Entonces vamos a utilizar este de aquí Para hacerlo vamos a ir en nuestro archivo O en nuestro proyecto Y vamos a crear un archivo llamado dockerfile Este archivo dockerfile es para nosotros Dárselo a docker Y decir que es lo que tiene que hacer Es como el paso a paso O las instrucciones que le vamos a dar a docker En mi caso voy a estar definiendo aquí From PHP Dos puntos Y la versión En este caso voy a decirle La versión 7.4-Apache Ok Esta es la imagen que quiero que traigas Luego voy a decirle Que el contenido que tengo aquí Lo voy a copiar dentro del contenedor Que vaya a crear con esta imagen De hecho para tener un poco más de orden Vamos a colocar el contenido de index.php Dentro de una carpeta de src Porque quizás luego van a querer No sé Tener más archivos Digamos Van a tener una estructura de proyecto más grande Entonces para que no se vea desordenado Pues pueden copiar simplemente Desde la carpeta src Adentro del contenedor Entonces en este caso voy a decirle Copio a todo el contenido Que está dentro de la carpeta src En la carpeta Y aquí vamos a la dirección De la carpeta dentro del contenedor Si vamos a la documentación Justamente en la parte Donde teníamos la documentación De php-Apache Vamos a ver que Aquí me dice que debo copiarle Una carpeta var www.html Ok Entonces voy a decirle Dentro del contenedor Hay una carpeta llamada var www.html Esto lo que hará Es copiar el contenido Dentro del contenedor Y una vez esté copiado Pues ya vamos a poder visitarlo Simplemente ejecutando el contenedor Ok Y adicionalmente Si luego quieren tener una referencia Para saber en que puerto Se está ejecutando el servidor Pueden colocar el número 80 Entonces simplemente escriben Spose 80 Guardan Y con esto ya tenemos finalmente Un docker O un docker file O una descripción de docker Para ejecutarlo Vamos a abrir una terminal Para abrir una terminal En Visual Studio Code Podemos presionar F1 Y aquí podemos escribir Terminal Integrated Ok Esto nos va a mostrar la sección Crear nueva terminal integrada Si damos un clic Aquí se abrirá Una terminal de tu sistema Pero ya está ubicada En la carpeta que acabamos de crear Dentro de la terminal Lo que voy a hacer Es ejecutar el comando build Entonces vamos a decir Docker build Lo que hará el comando build Es leer nuestro archivo docker file Y a partir de nuestras instrucciones Va a crear una imagen Entonces voy a decir Docker build Vamos a darle el nombre del archivo O la dirección De donde está Y en este caso Está en el director actual Así que voy a decir Docker build punto Adicionalmente también Voy a añadirle una opción Guión T Para darle una etiqueta O un nombre a esta imagen En mi caso le voy a colocar Hello php Aunque pueden colocarle cualquier otro Ok Vamos a dar un enter Y con esto como pueden ver Lo que hará es un paso a paso De las instrucciones que les dije El primer paso era Obtener una imagen O a partir de una imagen Generar un contenedor O generar Generar nuestro proyecto De docker Y lo que hace Como no tengo esta imagen Es descargarla en primer paso Una vez la descargue Pues va a empezar a copiar Los archivos Y con esto ya tendría La imagen generada Ok Como pueden ver aquí Está descargando Copia los archivos Como segundo paso Y finalmente Corre un contenedor intermedio Y con esto me dice Que ya tiene lista Una imagen Ok Entonces ahora Vamos a limpiar con control L Vamos a escribir Docker images Y vamos a ver Que ahora tengo Dos imágenes Tengo una imagen Llamada php Que es la imagen En la que hemos descargado En la que está basada Nuestro proyecto Y tenemos otra imagen Llamada hello-php Que es la imagen Que hemos creado Entonces en este caso Yo quiero empezar A utilizar este hello-php Para hacerlo Simplemente voy a decir Docker Ranch Y voy a decirle Que ejecute La imagen llamada Hello-php Esto lo que hará Es crear un contenedor A partir de la imagen Pero como necesito un puerto Voy a añadir Una opción Llamada guión p Y voy a decirle Que internamente Este servidor Que está dentro Del contenedor Está funcionando En el puerto 80 Pero yo quiero accederlo Desde esta máquina En el puerto 3000 Por ejemplo Damos un enter Y eso lo que hará Como pueden ver Es que por la consola Me muestra Como una especie De advertencias O ejecución De apache En realidad Eso no es importante Lo importante Es que ya lo está ejecutando Si nosotros vamos En el navegador Y escribimos por ejemplo Vamos a escribir Localhost 3000 Vamos a ver Que tenemos un Hello World With Docker Es decir que al final Estamos ejecutando Nuestro proyecto de PHP Desde un contenedor Ahora el asunto con esto Es que la consola Se tiene que mantener Ejecutando Entonces vamos a cancelar Con control C Y si nosotros Paramos la ejecución De la terminal O consola Si vamos de nuevo En nuestro navegador Ahora ya no vemos nada Porque la ejecución Ha parado Entonces probablemente Ustedes van a querer Ejecutar un proceso Y que se mantenga Ejecutando siempre Bueno para hacer eso Simplemente tenemos Que ejecutar lo anterior Lo mismo de antes Docker run Guión P Ahora de nuevo Si vamos a localhost 3000 Vamos a ver lo mismo Ok si nosotros Queremos parar el contenedor Simplemente decimos Docker PS Para ver los procesos Que se están ejecutando Y por ejemplo Si quiero parar este contenedor Que es el contenedor actual De nuestro proyecto Puedo decir simplemente Los tres dígitos del ID O los tres dígitos Que ha generado este contenedor Entonces le puedo decir Docker Stop Y le paso por ejemplo 23d Para que Para este contenedor Ok si escribo ahora Docker PS Ya no vemos nada Pero si escribimos Docker PS Guión A Vamos a ver Que aquí están Los contenedores Que he venido ejecutando Hasta ahora Para limpiarlos Puedo escribir Docker RM Y el número del ID Por ejemplo 23d Para eliminarlo O si quiero eliminar todo Simplemente puedo decir Docker RM Y le paso aquí Entre un Dollar Docker PS Guión AQ Lo que hará esto Es que Esta sentencia de aquí Me va a devolver Todos los IDs Y al decirle Docker RM Va a eliminar Todos los IDs disponibles Entonces esto En teoría Lo que hará es eliminar Todos los contenedores Damos un enter Y como pueden ver Me devuelve los IDs Que ha eliminado Si escribo ahora Docker PS Guión A Ya no tengo nada Ok Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que voy a tratar de No tan solo Ejecutar una imagen Porque eso ya lo acabamos de hacer Si no vamos a tratar De modificar código Y que esta se vea reflejada En el sitio web Para hacer eso Existe un concepto De Docker llamado Volumes Los volumes Básicamente nos permiten Copiar contenido Desde nuestro host O nuestro computador actual Adentro del contenedor Para hacer eso Existe tan solo Un comando O una propiedad más De la terminal Un parámetro más Entonces podemos ejecutar De nuevo Docker Ranch Hello PHP Y aquí vamos a decirle Que en el puerto Vamos a decirle Que ejecuten El puerto 5000 Lo que viene En el puerto 80 Ok Vamos a darle Modo detach Pero adicionalmente También voy a añadirle Una opción Llamada guión v Que es un abreviado De volume Y aquí vamos a decirle En donde está El directorio actual Es decir Que es lo que va a estar Modificando Y en este caso Yo quiero que preste atención A lo que se va modificando En la carpeta src Entonces quiero darle La dirección De la carpeta src Para hacerlo Primero tengo que obtener La ruta absoluta Entonces Como obtengo la ruta absoluta Bueno Vamos a abrir otro terminal Y vamos a escribir El comando de linux Llamado pwd Eso lo que hace Es devolverme El directorio actual Entonces Esta ruta Es la que le quiero pasar Pero adicionalmente También un slash Y la carpeta src Ya que es la carpeta Que va a contener el código Entonces vamos a hacer esto Voy a decirle Como volume Te voy a pasar Lo que devuelve El comando pwd Ok Y luego vamos a concatenarlo Con el directorio src Entonces al final Vamos a obtener Esto de aquí Un slash src Y es en la dirección De donde está nuestra carpeta Y le voy a decir Dos puntos Y vamos a decirle En donde lo va a copiar Recuerden que Cuando escribimos El dockerfile Nosotros teníamos que copiar En este directorio Bueno lo mismo Con el volume Vamos a darle Este mismo directorio Vamos a tener que copiarlo En slash bar Slash BW Slash HTML Ok Vamos a Simplemente Dar un enter Y con esto Me devuelve ahora Un id Nuevamente Pero si vamos en el HelloWorld Perdón El localhost 5000 Vamos a ver de nuevo El helloWorld With docker El asunto es que Esto no luce distinto Entonces ¿Por qué hemos creado Los volumes? Bueno porque ahora Podemos hacer esto Si vamos en el index php Y por ejemplo Ahora quiero crear Una estructura de HTML5 Aquí escribo un título Por ejemplo Docker Y php Y aquí debajo Pego El El echo Pero lo coloco Todo dentro de un h1 Y guardo Si yo refresco Ahora el navegador Ven que aquí está el título Y aquí está el h1 Entonces como pueden ver A medida que voy modificando el sitio Estoy viendo Digamos los cambios Dentro del contenedor Entonces al final Puedo tener un entorno de desarrollo Basado en esta idea De los volumes Simplemente Creamos otro archivo Si aquí escribo por ejemplo About php Y lo mismo Escribo aquí Otra etiqueta HTML5 Y aquí escribo el texto Que diga About Y ahora voy en Slash About Php Vamos a ver también El contenido Entonces al final Estoy desarrollando A partir de un contenedor Dentro de un contenedor Ahora adicionalmente A esto también podemos Conectarnos dentro del contenedor Para hacer eso Simplemente vamos a escribir Docker Exec Y vamos a decirle Que voy a conectarme Al contenedor Con id O nombre De hecho Para ver primero El contenedor Que se está ejecutando Vamos a escribir Dockerpias Y el contenedor actual Tiene un id Llamado a9a Ok Entonces voy a decirle Docker Exec Quiero ejecutar Desde a9a Desde el contenedor a9a El programa bash Entonces esto lo que hará Es ejecutar el programa bash Que está disponible Dentro del contenedor Este programa es para Yo poder interactuar Con el contenedor Como si fuera una máquina De linux Y aquí voy a Colocar la opción Guión it Para que sea interactivo Y la ejecución del programa No pare Hasta que yo lo diga Ok Vamos a dar un enter Y como pueden ver Ahora Desde el contenedor O desde la terminal Me está mostrando aquí El id del contenedor Al cual estoy conectado A la máquina A la que estoy conectada El usuario Al que estoy Utilizando Y la carpeta En donde estoy En este caso Me dice que estoy En bar BW HTML Si yo escribo el s Verán que aquí hay dos archivos About php Y index php Pero como este es un Digamos Es también un servidor Y estamos utilizando Volions No significa que los volions Tan solo nos permiten copiar Desde el host Al contenedor Sino también del contenedor Al host Por ahora vamos a hacer Algo sencillo Vamos a escribir tan solo Un touch Y vamos a crear un archivo Llamado Services.php Si damos un enter Pueden ver que ahora He creado Aquí en mi proyecto Un archivo Services.php Pero desde la terminal Yo estoy conectado Y he creado un archivo Dentro del contenedor Pero como se reflejan Los cambios del contenedor Al proyecto También lo he visto aquí Y lo mismo Si voy ahora en el navegador Y escribo Slash services.php No vamos a ver nada Porque al final está vacío Pero pueden ver Que no me da un error Porque si yo busco Algo que no existe Pues me da un error Not found Pero este si existe Y como no tiene contenido Está en blanco Pero al final He podido crear un archivo Desde un contenedor Adentro del proyecto Ok Ahora Aparte de esto Nosotros lo que vamos a querer Ser luego Es probablemente Guardar estos cambios Es decir Una vez hemos generado Nuestro proyecto Y ya terminamos Vamos a querer volver A construir la aplicación Bueno Lo mismo Simplemente escribimos Vamos a presionar aquí Control C para salir O control D para salir Vamos a presionar Control L Y ahora Para construir nuevamente Simplemente decimos Docker build Punto Y le damos el tag En este caso Vamos a darle por ejemplo Hello PHP Hello Guión PHP Y vamos a colocar La versión 1.0 Por ejemplo Ok O vamos a dar esto aquí Vamos a dar un enter Eso construye la imagen Ya no tiene que descargarla Porque ya lo hizo La primera vez Recuerden que la primera vez Simplemente descargó Apache Y como ahora ya lo tiene disponible Pues ya no es necesario Descargarlo Luego copia los archivos Y genera la imagen Si escribo Docker images Images Vamos a ver Que ahora tengo Hello PHP Hay uno en la versión Latest Y otro en la versión 1.0 Entonces al final Tengo la imagen Que quiero ejecutar Si yo esto de aquí Vamos a hacer esto Vamos a Simplemente cerrar el editor Vamos a Eliminar la carpeta El proyecto Docker PHP Y ahora por ejemplo Si escribo Docker Pies Tenemos un proceso Ejecutándose Vamos a pararlo Docker Stop A9A Ok Docker Pies Para ver los procesos Ya no tenemos ninguno Entonces ahora si vamos En nuestro navegador No va a funcionar Pero ahora voy a ejecutar La imagen que he generado Vamos a escribir Docker images Y la imagen se llama Vamos a verlo Se llama Hello PHP 1.0 Entonces vamos a decir ahora Docker quiero que ejecute La imagen Hello PHP En su versión 1.0 Ok Vamos a colocarle 1.0 Esto lo quiero Que lo ejecute Es en el modo Detach Y el puerto Que lo va a ejecutar Va a estar en el número Vamos a colocarle 4000 Lo que viene Es el puerto 80 Y vamos a darle También una opción Adicional Que va a ser Un nombre Para hacer eso Simplemente escribimos Aquí un guión Y vamos a darle En este caso Un Una etiqueta Un tag Y vamos a darle También un nombre Por ejemplo Mi servidor My server Ok Vamos a dar Un enter Y esto En este caso Lo que hace Bueno en este caso Me dice Docker login Docker run P80 Ok Creo que es por este Guión tech Que aquí no es Guión tech Claro Para colocarle un nombre Es guión guión name Guión tech Es cuando construimos La imagen Ok Guión guión name Y colocamos Por ejemplo My server Ok En mi caso Ya lo está ejecutando Vamos a ir En nuestro navegador Y si escribimos Localhost 5000 No va a funcionar Pero si vamos En el 4000 Vamos a ver Que dice Hello world With docker Si nosotros Escribimos About.php Al final Tenemos nuevamente Nuestra aplicación Si escribimos Por ejemplo Services.php Seguimos teniendo Nuestra aplicación Ok Entonces esto Probablemente es lo que Querríamos desplegar Si estuviéramos Desarrollando un ejemplo Simple Muy bien Entonces eso ha sido Todo por el video Del día de hoy Al menos ya tienen Una idea de como Utilizar docker Con php Al futuro voy a lograr Algunos ejemplos Utilizando docker Y php Algún pequeño CMS O quizás Algún pequeño Una aplicación Típica De guardar datos De poder hacer Login Etc A menos por el día de hoy Ya tienen una idea De como empezar En todo esto Otro concepto Que quizás van a querer Estudiar Es docker compose Para poder unirlos También a MySQL A no lo sé A wordpress A php Myadmin Etc De esa manera Van a poder elaborar Un entorno de desarrollo De lamp Utilizando docker Pero eso lo voy a tocar En otro video Así que Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!